Aquí están las 5 noticias más importantes de hoy. ABC te lo cuenta. José Manuel del Río seguirá en prisión, juez niega suspensión. Perú presenta versión del himno nacional en lengua indígena. Teatro Principal de Puebla es el más antiguo de América. Se agotan alojamientos en Airbnb para fechas de Pal Norte. Chris Martin prepara canción de Juan Gabriel para concierto de Coldplay en México.